¡Es mi salida! ... ¡Es mi salida! La oportunidad para tratar... ¿Por qué? ¡Fuerte! ¡Fuerte! Una salida está abrazada en el cielo ¡Fuerte! ¡Fuerte! Una visión al lugar en una alza ¡Fuerte! ¡Fuerte! Un gusto reto con el gorrimón su boca ¡Fuerte! ¡Fuerte! La lágrima me golpea en la cara ¡Saltando! Todo el rey es un rejeño Todo el rey es un reño Yo no puedo mantenerlo así ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Hacan en el deseado de ser! ¡Marina se me escapa! ¡No! Todo el rey es un reza Todo el rey es un reño Yo no puedo mantenerlo así ¡Por qué! Yo no puedo tenerse un reza ¡Nei, me voy a escapar! ¡Ey! ¡Oh, la suerte! Fuente, fuente, una sonrisa levantada en el suelo Fuente, fuente, una visión rompeca y una falsa Fuente, fuente, un ruso de pano yo recorre tu boca Fuente, fuente, un ruso de pano yo recorre tu boca